La habilidad de comunicarse es parte de la rutina de la mayoría, sin embargo, cuando eres uno de los más de 2 millones de mexicanos con discapacidad auditiva, este panorama es poco alentador. Ante la necesidad de crear un enlace entre personas sordas y oyentes, desde Guadalajara se trabaja en el desarrollo de un proyecto para facilitar la comunicación entre estos sectores de la población. Por el fin de convertirse en ese vehículo de comunicación, se creó Signeen, una plataforma que actuará a través de una aplicación móvil y que servirá como traductor entre personas sordas y personas hablantes. Brianna Osorio Díaz, miembro de esta empresa emergente, relata que el objetivo es aprovechar la tecnología de animación para mediar en lengua de señas las palabras de un usuario oyente. La idea es ser un puente para establecer de manera más sencilla comunicación entre una persona oyente y una sorda cuando el oyente no sabe lengua de señas. Lo que hace la herramienta es que a través de un personaje animado le hablas y él se encarga de decirte en lengua de señas el mensaje oral o escrito que tú le dictaste. Esta plataforma fue creada ante la curiosidad de conocer cómo se comunican las personas sordas, sin embargo, también se observó la problemática que enfrentan las personas con discapacidad auditiva en el país, donde 2,4 millones de personas viven en estas condiciones, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Inegi, SIGNEN contará con una interfaz que reconocerá texto y audio. Una vez compilada la información ingresada, la plataforma interpretará el diálogo y lo traducirá en la lengua de señas mexicana, que será visualizado en la pantalla de los dispositivos gracias a un avatar que será el encargado de compartir el mensaje. Andrés Atingo Doyle, encargado del área de producción visual de SIGNEN, explica que esta plataforma usa tecnología de captura de movimientos, una técnica que se utiliza en videojuegos y a través de la cual se busca almacenar las expresiones de la lengua de señas mexicana que se utilizarán para facilitar el diálogo. Foto. Consiste en colocar marcadores para la captura de movimiento, en este caso, a Ariel Martínez, nuestro experto en lengua de señas mexicana, se le pusieron los marcadores. Ya se capturó el movimiento, hay un proceso de limpiado y ese movimiento se le pasará a nuestro avatar, señala Andrés Satín, quien agrega que el equipo de SIGNEN lo completa Humberto Esparza. Foto. Conacyt. Los creadores de la plataforma Brianna Osorio asegura que después de acercarse a comunidades de personas sordas entendió que la comunicación depende de ambas personas y la responsabilidad no debía centrarse en la discapacidad auditiva, sino en esfuerzos para promover maneras para que las personas oyentes pudieran entablar diálogo con las personas sordas, no es que vivan con una discapacidad, es que viven con un sistema de comunicación que casi nadie conoce, señala Brianna Osorio. Esta nota incluye información de Conacyt en esta nota, sorder a personas sordas comunicarse con sordos. Conacyt en esta nota, sordas comunicarse con sordas comunicarse con sordas comunicarse con sordas comunicarse,